El libro de Silvia Rodríguez El libro de Silvia Rodríguez Bueno, una cosa que yo habitualmente hago también cuando leo es cantar alguna canción. Hoy les voy a contar una canción de Jorge Dresler. Jorge Dresler es mi amor platónico. El año pasado tuve la oportunidad de entregarle mi libro de poemas. Y hay una canción de él que les quiero cantar, es porque de ahí robé una frase. Entonces les voy a cantar su canción y después les voy a leer mi poema del que le robé un pedacito. Se llama Soledad. Esa fue la primera canción que yo escuché de él y que me enamoró. Y dice así. Aquí estoy, te he traído mis cicatrices. Palabras sobre el papel, tentagramado. No te fijes mucho en lo que dicen. Me encontrarás en cada cosa que he callado. Aquí estoy, ya he dejado que se empañe. La ilusión de que vivir es indoloro. Este poema se llama Mirada Perluna. Este se lo dedico a todos mis amores. No se susten amores míos ahora que se transparenta mi mirada. Si se encuentran con mis ojos y una oleada de tremor a los abrazos. Mis ojos son doble vía. Entren. Llegarán directo a mi corazón y sentirán el abrazo compartido. Sentirán el espacio infinito que los acoge. Pero no solo a ustedes, a mucho más. Por tanto, no se enreden en interpretaciones. Mi mirada podrá parecer perruna, pero es tan solo que se me cayó el disfraz. Bueno, yo les conté una pedacita de la historia del año pasado que le pude entregar mi libro a Jorge Dresden. Además de que pude entregarle mi libro, también pude bailar con él. Y esto se llama Un Cuento de Verdad para esta noche en particular. El Hada Madrina me concedió un deseo. Bailé con un príncipe toda la noche. Y el encantamiento duró hasta las 3.30 am. Corré hasta el carruaje taxi que estaba por dejarme. Y no se me cayó ningún zapatico de cristal. A propósito, mis pies son grandes y a mi dedo gordo le falta una uña. A cambio de una zapatilla le dejé mi libro, que da cuenta de todos los zapatos que me he puesto. Sueño que ya que mi Hada hizo lo suyo, el libro consiga algún encantamiento. Trae pistas de cómo encontrarme. Bueno, yo creo que todos los seres humanos a veces nos enfrentamos con lo que debería ser y lo que es. Alguna vez estuve, bueno dos veces estuve casada. No enviude ninguna de las dos veces como verano. Pero todavía mi novio puede aspirar a que no se va a morir a la unión. En uno de esos matrimonios, alguna vez enfrenté una situación que es muy difícil, que es sentir como el otro está mirando para otro lado. Entonces esto se llama Soy primaria. Soy primaria. No leve como nube que vuela, sino pesada como piedra. Que arrastra hacia las profundidades, donde enturbia las aguas y no puede ver nada. No volante, sino densa. Difícil de soportar. Soy la que aprieta aunque desee soltar. Soy la que amarra, la que no comparte, la que te quiere solo para sí. A pesar de todas las mañanas en las que en posición de loto, respiro creyéndose nube, soñándose viento. Hoy caigo como nube gris, calentada por el sol, lágrimas sobre las tierras de todos. Tu tierra, mi tierra, la de ella. Moviendo todas las aguas, sin remedio y sin vergüenza. Mi pecado, este es un poema que en particular se lo he dedicado a las monjas porque en mi profesión visito conventos. Y alguna vez, después de alguna situación que viví muy linda, iba a los conventos y sentía una empatía muy especial con ellas. Entonces, esto se los escribe. Una sonrisa habita entre mis labios. Las personas que patean lo extraordinario se contagian. Creo que son mis cómplices, principalmente las monjas. Ellas, con sus hábitos limpios y planchados, me ven a los ojos y dentro de ellos ven mi dulce pecado. Tan dulce como vos y sus anhelos de pecado. A eso no lo voy a hacer en producción. Se llama Tu puta. Quiero ser tu puta. No me interesan más posiciones dignas al lado de un hombre y mucho menos al lado tuyo. Quiero estar en un rincón de tu vida donde nadie me nombre. Nadie más que tú a la hora de amarme. Y bueno, para finalizar, esto se llama Final Félez. ¿Renunciar a qué? A mi pequeño circo personal que me entretiene con cuentos e historias. ¿Asumir qué? Esta digna soledad, mis espacios vacíos, todo lo que hay, incluso esta tristeza. Renuncio, asumo y alivian mis tareas. Ejerceré como madre, agradeceré mi trabajo y pagaré mis cuentas. Sonreiré en los derrumbes, lloraré cuando nadie me vea. Y cada año me compraré flores, adornaré mi pelo y me haré una fiesta de final feliz. Siempre con final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!